¿Quién conoce esta plantica tan hermosa que estoy viendo por aquí? Sucede que con esto ustedes pueden acabar con el azúcar en la sangre, en sus cuerpos y en los cuerpos de sus familiares. Aquí les presento el tomillo. En inglés se le dice thyme. Y del tomillo existen muchas especies diferentes. Me explico. Existen unas que son un poquitico más duras y otras que son un poquitico más suaves, como este que es tomillo francés. También existe el tomillo inglés y otras plantas así. Entonces es supremamente importante que tengamos eso en cuenta. ¿Por qué se los digo? Porque esta planta les puede salvar la vida a ustedes y a muchas personas en su familia. No solamente les va a salvar la vida, sino que también les va a ayudar con unos problemas constantes. Es posible que ustedes la hayan conocido desde mucho tiempo atrás, pero la hayan utilizado solamente para comer. El tomillo es una planta muy deliciosa para comer y se ha utilizado en la cocina por mucho tiempo. Entonces es muy común obviamente que solamente la consideremos por eso, porque es una planta muy rica para digerir y para comer en nuestros hogares y en las recetas y todo esto. Pero yo les voy a dar unas propiedades y unos métodos excelentes para que ustedes puedan cambiarle la vida a muchas personas en su hogar. Hay una cosa supremamente importante y es que tenemos que entender que hay muchas personas que sufren de acné. Pues bueno, el tomillo es una planta que nos va a ayudar en muchos de esos problemas sin tener que acudir a tantos gastos médicos que muchas personas tienen que someter a los niños especialmente. Y obviamente para muchos de nosotros que somos adultos también sufrimos de acné. Bueno, entonces vamos a seguir hablando de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Que ustedes pueden tomar unas ramitas del tomillo, colocarlas por una semanita en alcohol, el alcohol que utilizamos para limpiarnos la piel o para limpiarnos cuando tenemos pequeños cortadas o rasponcitos por allí y se va a convertir en una astringente espectacular y nos va a ayudar a remover porque es que es antibacteriano, quita los hongos también. Es una plantita que nos va a quitar hongos, virus, parásitos. Es una planta que tiene muchas propiedades. El tomillo es una planta espectacular que les va a ayudar en muchos de los problemas que tienen en su hogar y se van a enamorar de ella y espero que todo lo que les estoy diciendo les va a ayudar mucho para eso. ¿Por qué? Quiero que se vuelvan expertas y expertos en este tema. Pónganle cuidado. Si alguien tiene un problema de mal olor en los pies porque obviamente tiene hongos, porque es muy difícil, porque suda muy fuerte, pues entonces van a coger unas ramitas del tomillo. Yo les voy a explicar cómo van a crecer el tomillo, pero van a coger unas ramitas del tomillo y les van a colocar a hervir en agua. ¿Qué es lo que pasa? Que después de un rato, con esa agua un poquitico tibia, le van a pedir a la persona que coloque los pies allí y le va a acabar, en cuestión de una semana, le va a acabar todos esos hongos que tienen los pies porque ayuda mucho. El tomillo es un antiparasitario. Es más, hay muchas compañías que están diciendo, ya que los químicos de nosotros están como muy costosos, esa plantica, el tomillo, parece que es mejor astringente que lo que nosotros conocemos. Entonces están retomando y van a comenzar a hacer la forma orgánica, la forma natural de acabar con todo el acné para los niños y para la familia. Una vez más se hace para eso, pero ahí no queda, sino que hay otra cosa importantísima del tomillo y es que el tomillo sirve para arreglar esos problemas que tenemos de mucosa en nuestra garganta, en el pecho. Esos problemas que tenemos del pecho últimamente hemos tenido que batallar, que luchar contra ese virus que nos está pegando mucho el coronavirus y es una manera muy buena para aquellos que, por ejemplo, por ejemplo, hay muchos que ya estamos vacunados, pero nos puede dar el virus otra vez y vamos a sentir esa incomodidad. Pues bueno, tomarse un tecito de esto, hacer gárgaras, colocarlo también. Si queremos vaporizar, si tenemos problemitas, que tenemos mucha, mucha mucosa en las vías respiratorias, nos vamos a hacer una vaporización, vamos a inhalar todo este, todo este, este. Lo que pasa es que tiene una cosa que se llama timol y el timol es un antibacterial muy, muy bueno y nos va a ayudar a remover toda esa mucosa, a combatir todo eso y rápidamente se nos va a ir. Entonces, ahí hay una de las propiedades importantísimas de ella. Pero hay otra cosa supremamente importante y es que como nos va a ayudar para problemas en general, para la piel especialmente, entonces lo que vamos a hacer es que lo podemos colocar en nuestros jabones. Si ustedes, como yo, hacemos jabones en la casa, hacemos jabón natural, vamos a cogerlo, lo vamos a dejar secar un poquitico y lo colocamos en nuestra mezcla de jabón natural artesanal y nos va a ayudar para que cuando nos estreguemos, eso es más. Entonces, si se pueden aventurar un poquitico, utilizan el aceite de tomillo para mezclarlo en sus jabones, para mezclarlo en sus cremas, para mezclarlo en cualquier manera. Si ustedes son de aquellas mujeres que se limpian muy bien la cara en la noche para removerse el maquillaje, utilizar esto les va a ayudar a combatir esa bacteria que muchas veces se acumula porque si viven en una ciudad y está llena de polución y todo esto, les va a ayudar a mantener la piel muy limpia sin tener que estar comprando todas estas cremas tan costosas. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar acerca del cuidado del tomillo porque ustedes me van a decir, bueno, sí, sí, parece muy bonito y todo esto, pero ¿cómo va a ser para uno cuidar el tomillo? Sucede que el tomillo tiene unas propiedades muy buenas, pero tenemos que acordarnos de que necesita algunas cositas. No son muchas, pero lo importante aquí es que si ustedes vienen una parte muy, muy fría, tengan en una maceta que sea grandecita y la pueden colocar en la parte interna de la casa para que no se le va a morir en el invierno. Ellos toleran mucho, es más, en mi casa crece en una que tengo en el suelo y cada año vuelve a salir, ella vuelve a salir, entonces ¿qué es lo que hago? La podo, utilizo sus beneficios para cocinar y para lo que les estoy diciendo y después de eso obviamente vuelve a regenerarse. Entonces es bueno que la corten por allá en otoño y cuando ustedes vean que está creciendo un poquitico más, pues la van podando, ¿cierto? Es bueno podarla de vez en cuando porque obviamente pues le va a ayudar a la plantica para que se vuelva más robusta y no se crece como tan chamisudita, ¿cierto? ¿Cómo se llama esa planta? Hola, para aquellos que se acaban de conectar, estamos hablando del tomillo. Este es el tomillo francés, pero también existe tomillo inglés y otros tipos de tomillo. Muy bueno para la piel, para problemas respiratorios, para bajar el problema de la sangre. Miren, miren una cosa muy importante. Si ustedes son como yo, que les gusta mucho la naturaleza, van a coger unos ramitos de este tomillo, lo van a sembrar muy económico, muy fácil porque aguanta hasta las sequías. Es bueno que le apliquemos el agüita para que comience a crecer, pero puede aguantar la sequía. Si de pronto tienen unos trabajos donde de pronto no pueden agregarle el agua todos los días, pues día por medio, lo que sea en verano, va a aguantar demasiado. Para aquellos que tienen problemas de azúcar en la sangre, lo que van a hacer es que se van a hacer un refresco o un tecito de tomillo. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes quieren un endulzante van a utilizar stevia. Obviamente, para muchos la stevia es una manera natural de cambiar ese saborizante o ese endulzante que tenemos sin utilizar otros químicos. Ustedes pueden sembrar stevia en la casa, también venden la stevia para sembrar así. Ella va a crecer y pueden coger unas hojitas de esta, la mezclan con el tomillo o el tomillo solo y se lo van a tomar en té o en un refresco. A este también le pueden agregar un poquitico unas goticas de limón o de lima y lo mezclan muy bien y es un refresco muy rico y aparte de eso les va a ayudar a bajar los niveles del azúcar. Ojo que no lo digo yo por decirlo. Ya se han hecho muchos estudios y muchas compañías farmacéuticas no quieren que la gente lo sepa porque ellos quieren vender toda la medicina para bajar el azúcar. Entonces compartan este video para que otros se den cuenta de los beneficios tan grandes. Bueno, hay otra cosa muy importante y es que como remueve ese problema de los pulmones para aquellas personas que mantienen con situaciones de alergias y problemas pues especialmente en la primavera que se llena la mucosa allí en las cavidades nasales y los molesta mucho por acá, les va a ayudar a una vaporización. Lo van a colocar así, van a coger una ramita, las van a cortar, las van a colocar en agua, hace una vaporización y les va a ayudar demasiado. Miren todos los beneficios que tiene el tomillo. Cuando ustedes vuelvan a ver el tomillo, se van a dar cuenta de que no solamente ese olor rico y ese saborcito medio dulce que tiene les va a encantar, sino que les va a ayudar demasiado en las situaciones que tienen médicas y evitar especialmente ese problema del acné. Ya saben, el tomillo es una planta espectacular. Se me cuida mucho y que estén muy bien. Nos vemos y me cuenten los resultados, por favor, porque yo sé que les va a encantar. Chao, chao.